Hola a todos nuestros internautas y a todo el auditorio de agencia de noticias, canal digital youtube suena duro la tambor aquí en la semana de la moto, suena internacional de la moto aquí en el puerto azul, la palapa puerto azul, aquí cerca de frente al hotel Hacienda y estamos viendo los visitantes que vienen aquí acompañando a los que participan en la semana internacional de la moto y pues aquí está la música de banda también y en Puerto azul donde se le da servicio hasta la zona de playa, aquí en la arena dan los meteros y a todas las familias que nos visitan en esta nueva sesión de la semana internacional de la moto está también el bracero de los garanteados a todos los que dan y a todas las familias que nos visitan en esta nueva sesión de la moto y a todas las familias que nos visitan en esta nueva sesión de la moto y a todas las familias que nos visitan en esta nueva sesión de la moto y a todas las familias que nos visitan en esta nueva sesión de la moto y a todas las familias que nos visitan en esta nueva sesión de la moto y a todas las familias que nos visitan en esta nueva sesión de la moto y a todas las familias que nos visitan en esta nueva sesión de la moto